Buenas noches Panamá, sean todos bienvenidos a una edición más de Que Bolas Deportes. Un placer estar con ustedes, aunque sea un día de carnaval. Aquí estamos activados, aunque bueno, Santos parece que se ven en directo los pulecos para acá. ¿Cómo están, Santos? La uva. Yo no sé si él está lavando, planchando, recogiendo, 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 muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches Lili, buenas noches a los amigos. Tú te viniste a lo maldita sea de que esto es lo que encontré y así mismo me fui. No, bien activado, yo sé que es el último día, o sea que tiene todavía la batería. No se quiso quitar los lentes, Pablo, no se quiso quitar los lentes, dice que él se ve sexy así, ¿de cuándo? Es que el sol, el sol me ha hecho, me ha hecho daño. Cuatro días que han sido. Al ciento veinte por ciento, Santos. Al ciento veinte por ciento. Dicho que no había mucho ambiente antes de, la semana pasada no había mucho ambiente de carnaval, la gente estaba como escéptica, tú sabes, ojo de las noticias que golpean, pero la gente apenas empezó el carnaval se olvidó. Santos, ¿cuáles son las noticias que golpean, Santos? No, no entendí, ¿cuáles son las noticias que golpean? La de la MMA golpean. No, yo me refiero, Lili Vargas, a las noticias sociales, las noticias políticas que golpean, que dan rabia. Que pueden afectar el comportamiento de las personas y limitarse en cuanto a celebración, ¿no? Porque todos sabemos que para los carnavales, bueno, ya hoy es el último día. Exactamente. Pero qué bueno, ojalá que todos la estén y la hayan pasado bien estos cuatro días. Los que todavía están en el interior y van a regresar a la capital con mucha mesura, con calma. Todavía mañana miércoles de ceniza, mañana algunos trabajan, otros no, pero cójanla con calma. Sí, porque a esta hora ya viene llegando y bajando el grueso de lo que en su momento viajaron el pasado viernes. Así es que con calma ya disfrutaron los cuatro días de carnaval a trabajar mañana algunos como ese Santos. Y bueno, nosotros aquí para presentarles lo que ha acontecido en las últimas 24 horas en materia deportiva. Claro que sí. Y un último mensaje. A ver, Santos. Cójanla con calma al regreso. La vida continúa. No sean como el camarógrafo acá, Caramañite. ¿Qué hace? Que no vino a trabajar pensando que la vida se acababa en estos cuatro días de carnavales y mañana lo están esperando en recursos humanos. ¿Y por qué no estarán esperando en recursos humanos? ¿Por qué alguien aquí sapeó? Pero es que no está en su puesto de trabajo. ¿Qué quieres? ¿Y cuando tú llegas tarde? ¿Quieres que me haga un holograma de Caramañite y lo ponga ahí para engañar recursos humanos? ¿Usted quiere que el compañero no duerma hoy? No. Yo simplemente estoy diciendo a la gente. Es que es santo. Es bien sapo. La gente, cójanla con calma. La vida continúa después de mañana miércoles. Caramañite tomó una decisión. Ahora el Santos es el más responsable. Yo pregunto. Se fue para las tablas. ¿Qué estará haciendo Alia Rocha? Bueno, Alia Rocha es otro caso también. Bueno, él está desconectado. Se desconectó de la Matrix. Alia Rocha. Y fue hasta para adelante el chat del grupo. Y que estoy de vacaciones. Chao. Chao. Nos hablamos en un mes. Oye, ni en la asamblea. Pero bueno, entonces sí, si la vida continúa. Yo voy a tratar, yo me comprometo a hacer todo lo posible por salvarle el trabajo a Caramañite. Ahora, después de sermejante discurso. Después de sermejante discurso. Después de sermejante discurso. Después de sermejante discurso. Después de Pablo, de haberlo hecho públicamente. Es que ustedes dos me han hecho sentir culpa, me han hecho sentir mal. Yo creo que es un testarado, chicos. Lo bonito, lo encantador. Y de todo acerca de la serie del Caribe. Así que vamos a hablar, Santos Cano. Desplayese con Pablito. Sí, sí, Pablo. Hemos querido agarrar este tema, hablarlo hoy. Esto porque desde hace semanas atrás que se acabó esa serie del Caribe. La pelota ha seguido picando y siguen saliendo las noticias. Y la mayor preocupación o donde la gente más pregunta, Pablo, es, más allá de lo positivo y negativo que yo, vamos a hablar, vamos a tocarlo aquí en este programa. Es si para el próximo año Panamá estará ya en propiedad como parte de la serie del Caribe. O si va a estar invitado o si simplemente vamos a desaparecer nuevamente. Bueno, recuerda, Santos, que ni Cuba, que ha sido el país invitado últimamente a la serie del Caribe, pertenece a la confederación del béisbol del Caribe. Solamente México, Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana son los que pertenecen a la confederación del béisbol del Caribe. Cuba en su momento ha sido invitado y como lo fue Panamá, y todos sabemos las razones del por qué Panamá fue el invitado, porque Barquisimeto era la sede de la serie del Caribe y por, ya todos sabemos, los problemas políticos que azotan a ese país suramericano, había otra alternativa, que era México, que se ha convertido prácticamente Santos y Amigos Televidentes en el salvador de las series del Caribe cada vez que una sede no puede albergar este evento. México y el comisionado Juan Francisco Pollo manifestaron el interés, pero como que no quieren gastar a los mexicanos cada vez que no hay una sede en propiedad. Dominicana mostró interés también, pero al final no se pudo. ¿Y quién levantó la mano? Panamá. Por consiguiente, Panamá sí pudo participar directamente en la serie del Caribe, pero recordemos todos, amigos televidentes, Santos Cano, Lili, que para el 2020 era que se tenía contemplado de que no solamente Panamá, sino Colombia, Nicaragua, Argentina e inclusive Curaçao, que participa en la serie latinoamericana, el campeón de esa serie latinoamericana, que se va a jugar en el 2020 aquí en Panamá, va a representar a esta área en la serie del Caribe. O sea, la serie latinoamericana fue la que se celebró en México, ¿no? Es correcto. Antes de la serie del Caribe. Es correcto, es correcto. El 2020 viene a nuestro país. Sí, entonces esa es la condición que ha puesto la confederación para aquellos países que han mostrado interés en pertenecer a la serie del Caribe. Nicaragua, con su campeón, Colombia, Argentina, que vino con un equipo de los halcones de Córdoba de Argentina, Curaçao también ha mostrado interés. Entonces, en el 2020, para poder que Panamá nuevamente quiera estar en una serie del Caribe, debe ganar la serie latinoamericana, que será aquí en el mes de enero. Y nosotros, ¿el próximo año estaríamos organizando ambos torneos o solamente la serie latinoamericana? Porque la serie del Caribe se va a jugar en Puerto Rico, en el 2020. Es la sede de la próxima serie del Caribe. Así es que... Y Pablo, a ver, yo cuando veo la serie del Caribe que se juegan con tan pocos equipos, o sea, a ellos no les conviene tener más equipos para que sea un torneo más interesante. Sí, esa pregunta la han hecho... Pero mire, fíjate. ¿Antes de esta invitación cuántos eran? ¿Cuatro? Cuatro solamente. Cuba no estaba. Exacto, es un torneo de cuatro equipos. Pero es que, según se informa, es que para los equipos estos de la serie del Caribe, que solamente son cuatro, les conviene, ¿por qué? Por los premios santoscanos. A ellos no les conviene que se aumente la cantidad de equipos, porque las posibilidades, las alternativas de ser campeón se limitan. Ese fue el caso, fíjate, de Panamá y Cuba. Los dos finalistas se fueron sin ningún real por ser invitados. ¿Quiénes ganaron en esta serie del Caribe? El tercer y cuarto. Sin ganar, valga, sin ganar. ¿Quiénes ganaron sin ganar? República Dominicana. Que quedó tercero. Sí, y el equipo mexicano. Y el tercer lugar, República Dominicana, se llevó 115.000. Es correcto. Entonces, fíjate tú, para ellos no les conviene que ahora Panamá esté, y que es la primera vez que se celebró la serie del Caribe con seis equipos. Jamás en la historia de la serie del Caribe se había disputado con seis equipos. Así es que, lo que ha dejado la serie del Caribe, lógicamente, es para que la empresa privada muestre más interés en apoyar a la liga ProBase. Allá iba. Ahora, con el ProBase, que este año, debido a esta serie del Caribe, se espera de que agarre fuerza. He escuchado de que hay franquicias que se quieren unir. Es correcto. Escuché el nombre del ex béisbolista Luis Sojo, que tiene pensado y está contemplando abrir la franquicia de Chiriquí y meterla en el ProBase aquí en Panamá. Sí, también ha mostrado interés, que lo dijo en una entrevista, Bruce Chen también ha mostrado interés. Bruce Chen, claro. En otra franquicia. Y la franquicia de Carlos Lee, que son los caballos de Cocle, que lastimosamente no pudieron participar en la edición del 2019. Así es que, pero vamos a ver esto, hay reuniones próximamente de la Junta Directiva de ProBase, a ver cómo queda todo esto, porque hay que trabajar desde ya para la próxima liga ProBase. Y la ventaja ahora es que aquel panameño que quiera participar con Panamá en la serie del Caribe, si Panamá es el campeón en la serie latinoamericana, tiene que jugar en ProBase. Al menos que, por ejemplo, el caso de Paolo Espino. Paolo Espino es panameño, pero jugó en la liga dominicana. Los dominicanos no le dieron permiso y tuvo que jugar para quién? Para las estrellas orientales de la República Dominicana. Y nos ganó a nosotros, Paolo Espino. Entonces, si Paolo Espino el otro año quiere jugar para Panamá, tiene que jugar en la liga ProBase, a menos que las estrellas orientales le den permiso para que jueguen para Panamá. Wow. Bueno, yo creo que la verdad es que la reacción de las personas, del público en general, fue muy buena. Muchos expertos, Pablo, no sé su opinión. Este ha sido el mayor nivel de béisbol que hemos tenido en nuestro país. Sí, esto es un alto nivel. El béisbol profesional, hay ligas invernales como en Dominicana, Puerto Rico, y tú lo sabes tanto, en Venezuela, en México, de muy buen nivel. Panamá tiene una liga muy buena. Se han disputado ya nueve temporadas, ocho de forma consecutiva. Y yo creo que a la medida de que aquí lleguen peloteros con el interés, aquí la ventaja es que ProBase se ha convertido prácticamente en una liga de aquellos jugadores que en su momento no pueden estar en estas cuatro ligas invernales. Así es que se ha convertido prácticamente en la alternativa de esos peloteros profesionales. Así es que ojalá que después de este gran éxito, tanto como organización y ser los campeones santos, le quede algo bueno a la liga ProBase y se sigan sumando patrocinadores, ¿no? Claro, es que lo que pasa, Pablo, es que a mí me llama tanto la atención porque un muy buen amigo mío, experto en béisbol, inclusive es Buscatalentos, es una organización de los Estados Unidos, me dice, Santos, en la serie del Caribe, trasladándola al fútbol, es como la Copa América. Donde juegan... Esa es nuestra serie mundial, diría yo. Esa es nuestra serie mundial. Sí. Entonces, cuando él me dice eso, pues yo dije, Chuleta, ¿cómo puede ser nuestra Copa América y nada más juegan cuatro equipos? Pero la explicación que tú das tiene mucha lógica, el tema de los premios, pero a mí me parece que ellos deberían abrir el compás para que sea un torneo... Por lo menos en el formato sea un torneo más atractivo para las personas, para la gente, porque el nivel... Estamos claros de que el nivel es indiscutible, el nivel es altísimo. Mientras Cuba, o el que gane en el 2020, vayan como invitados, los otros equipos restantes tendrán sus premios asegurados, ya sea el tercer y cuarto lugar. No veo del por qué, pero mientras ya pertenezcan a la confederación, entonces allí sí los premios serán distribuidos para el campeón, subcampeón y tercer lugar. Yo pienso que ellos tienen que abrir ese compás, porque definitivamente que un torneo con cuatro equipos, por lo menos para mí, no se me hace interesante. Mucha gente también, Pablo, señalaba, más allá de que fuimos en condición de invitados y que se organizó en nuestro país, de que esta ha sido la victoria más importante en la historia del béisbol nacional. Sí, ese es el logro más destacado. Pero siento que la gente no lo dimensiona tampoco de esa forma. Sí, fue una serie que se le dio a Panamá. De la noche a la mañana la obtuvimos. De la noche a la mañana. Y mucha gente ni se enteró. Sí, y la verdad que muchos dudaban de lo que podría ser Panamá, que soy sincero. Yo esperaba una participación buena. Por no decir que el equipo de Panamá no tiene un nivel. Pero lo dijo Manuel Rodríguez en una entrevista. Mucha gente se extrañó de la actuación de Panamá, pero cuando me dieron los 28 peloteros, yo estaba consciente de lo que yo tenía. Y ahí demostró lo que yo tenía. Inclusive nos vetaron a... Sí, a algunos peloteros. A algunos venezolanos. Sí, es que recuerda que Panamá no estaba en el libreto de que iba a participar en la serie del Caribe. Entonces, algunos jugadores que estuvieron en la liga venezolana... Y que jugaron en la serie latinoamericana. Entonces, no podían jugar por Panamá. Porque ya jugaron en Venezuela. Entonces, eso fue lo que sucedió. No es porque... Es como usted había explicado. Tienen que jugar en Proveig. Es correcto. Entonces, digo, al menos de que Venezuela le diera el premiso y que, ok, vayan los cuatro a jugar, pero van a jugar contra mí. Entonces, decidieron no hacerlo. No me da miedo. Pero Panamá mostró un equipo muy bueno. Estaba Javi Guerra, que al final fue el más valioso. Fue el único panameño que logró premio. El más valioso... Le dieron su premio. Le correspondieron 7 mil dólares a Javi Guerra porque él pertenece a la Asociación de Peloteros Profesionales. Por eso a Javi Guerra y también... Y la asociación peleó por él. Es correcto. Y le corresponde y ganó el premio de MVP. Allen Córdoba... O sea, 7 mil palitos. Sí, 7 mil dólares muy buenos. Allen Córdoba también participó con Panamá, un buen pelotero. Así que vamos a ver qué pasa en tu canal en el 2020. Y la gente no esperaba mucho de Manny Corpas. Es correcto. Y el tipo sorprendió. Pero Manuel Rodríguez le dio la confianza, el cerrador estelar de Panamá, y demostró que todavía tiene algo en su brazo. Y me llamaba mucho la atención esa imagen en el último partido donde él le decía al catcher... ¿Te acuerdas que Panamá se metió en problemas? Sí, sí, correcto, correcto. Estuvimos a punto de que se nos fuera el partido y Manny Corpas le decía... Con calma, yo sé lo que estoy haciendo. Con calma, con calma. Y al final cerró muy bien el partido. Entonces, definitivamente que este fue un bálsamo, fue una muy buena noticia para el deporte en general. Esto, lo que sucedió en la serie del Caribe. Y bueno, vamos a esperar. Yo sí tengo la confianza y me encantaría. Y vamos a empujar la carreta para que la empresa privada apoye el ProBase. Sí, se sumaron algunas empresas que no estaban en ProBase. De ya para allá. Es correcto. Y ojalá que se queden en la liga ProBase. Y ojalá que se aumente la cantidad de franquicias. Una franquicia chiricana sería muy importante. Tienen el estadio súper prestado. Un perrecontra mega estadio. Es correcto. Y de seguro le daría otro giro a la liga ProBase. Carlos Lee con los caballos deben regresar. Tienen que regresar. Ojalá que Bruchén se anime y también tenga su franquicia. Pero Pablo, ¿qué fue lo que pasó con los caballos? ¿Un tema económico? Bueno, decidieron no participar en esta edición. Y por consiguiente, como no habían tres franquicias, se invitó a Panamá Metro. Sí. Como el invitado. Y fíjate, en la liga ProBase se dio un hecho histórico. Se enfrentaron padres e hijos como directores. José Murillo, padre que dirigía a Panamá Metro. Y José Murillo III, el hijo que dirigía a las Águilas Metropolitanas. Bueno, antes de cerrar este tema, nosotros hace unas semanas atrás conversamos con David Salayandía. Sí, correcto. Y nos habló un poquito sobre las expectativas, todo lo que hemos conversado aquí. ¿Qué se espera para el ProBase este año? Inversión privada, otras franquicias, para aumentar el nivel y la expectativa de la liga ProBase. Vamos a escuchar parte de lo que fue esa entrevista con David Salayandía, presidente de ProBase. ¿Cómo queda la relación? No, la relación con Confederación sigue siendo buena. Ok. Aunque hay un par de equipos que todavía no digieren esto de que Panamá vaya a la sede del Caribe. ¿Ah, sí? Porque lo que pasa es que es un tema de dinero. Que incluyan más equipos significa menos ganancias para los equipos. Claro. La Confederación del Caribe es un club privado. Entonces, para el mismo ESPN, que es la televisión oficial de ellos, le está diciendo, mira, o abres esto o expandes, no todo expandes, porque ya no puede ser, ya demasiados años con esto. Además, tienen que cambiar la fecha de la sede del Caribe, que generalmente es la primera semana de febrero. Y le está obligando ESPN a cambiarlo porque siempre cae en Super Bowl. Y para efecto de rating no le funciona. O sea que es muy probable que el próximo año la sede del Caribe comience como el 25 de enero, por ahí. ¿Pero con cuántos equipos normalmente se realiza la sede del Caribe? Toda la vida han sido cuatro. No. Entonces, si tienes otros equipos que ya... Porque las distancias del béisbol se han acortado. Claro. Se han acortado. Pero, usted está viendo cómo jugó Panamá. Colombia juega buen béisbol, Nicaragua juega buen béisbol. En el mundo ideal sería que los tres entráramos directo, pero hay muchos intereses en el medio. Pero la relación con la confederación es buena. Queda bien. Ellos en marzo, finales de marzo, van a reunirse en República Dominicana a tocar este tema de la inclusión de Panamá o no. A eso es lo que iba a preguntar. O sea, oficialmente ya estamos dentro o... No, 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 todavía no. Para nada. Y te adelanto. Ellos no van a... Todavía no. Están dilatando el proceso. Si acaso, si acaso en agosto puede que se pronuncie en algo. Pero, como sin la confederación, nosotros vamos a seguir con la serie latinoamericana, con nuestro ProBase. Porque yo, como decía la gente, así que bueno, la gente felicitándome y demás. Sí, ya se fue a la serie Caribe, queda ProBase. Allá iba. Hay que trabajar demasiado en ProBase. Y porque lo que pasa es que nosotros competimos con el béisbol. Suena raro eso, ¿eh? Total. Pero competimos con el béisbol. Una contraproducción. Y aunque tenemos una muy buena relación con la Federación Panamá y Béisbol, llega un momento en que ProBase se pega con el... Entre diciembre y enero. El torneo juvenil. Claro. Entonces, es un problema para nosotros. Porque una vez comienza el torneo juvenil, todo el mundo voltea hacia el torneo juvenil. Que lo entiendo porque es un regionalismo, una tradición y demás, pero bueno. Está bien. Está bien, pero necesitamos más el apoyo de las televisoras. Yo estoy con mucho gusto que Nex me transmite los partidos. ¿Cómo no? Vamos a hacer esa gestión. Dígalo, por favor. Sí, sí. Y le caería bien a los camaradas, pero fue un buen viático. ¿Cómo no? Que Nex tramita los partidos. Que los transmita, ¿cómo no? Cualquier televisora que apoye, bienvenido. Y lo más importante, no lo va a cobrar derecho a transmisión. Bueno, solo queda esperar, Pablo, ¿no? De que las cosas sucedan, de que las cosas se concreten positivamente. Esto para el ProBase, porque de verdad, para los que no dimensionaron, el nivel del torneo que tuvimos en nuestro país fue de primer mundo. Sí, esto, que se animen, es una liga que está haciendo un tremendo esfuerzo. Ocho años, por supuesto. Sí, ocho años y la verdad que han, como decimos el buen panameño, tirando puñetes. Tirando puñetes como gato boca arriba. Exactamente. Entonces, que el próximo año la Liga ProBase tenga un mayor apoyo, tanto de la afición, empresa privada. Porque la única manera de que volvamos a vivir la emoción de la sede del Caribe es que Parama sea el campeón de la serie latinoamericana, donde vamos a ser la sede en el 2020. Y para eso hay que apoyar. Y para eso hay que tener un tremendo equipo. Es correcto. Desde todos los ángulos. Bueno, con esto terminamos el tema de la noche de hoy. Lili, por favor, métele turbo, que me están esperando. Estás así ahora. ¿Por qué te desplayaste hablando en tus años dos? Que hablo más rápido porque tú estás apurado. Me están esperando, Lili. Ahora te la aguantas. Me están esperando. Para cerrar este bloque informativo, señores, vámonos rápidamente al Cuánto Sabes C. Hoy, en Cuánto Sabes C, es una futbolista canadiense. Juega como delantera y su equipo actual es el Portland Thorns de la National Women's Soccer League de Estados Unidos. La respuesta es... Y la respuesta se la tengo a regresar de la pausa para cambio de conferencia. Recuerde que usted puede enviarnos sus saludos o su sintonía a través de nuestra red social. Arroba, ¿qué bolas deporte? Entonces, copian a Santos, arroba Santos Cano C. Este luchador. Oh, Pablito, por favor, hasta que me aprenda su... Arroba Pablo B guión abajo 16. ¿Pavo? Pablo. Conta que te vacilaste tú mismo. Es que todavía estoy así como que... Más allá que acá. La secuela del carnaval. Así estamos todos hoy medio tropezados. Me tengo a la traba. Se estrelló con un pavo. Arroba, Lili Barca V. Exacto, venía de... Venía de pavo yo creo que la... Venía de pavo. Pausa, ya regresamos con más. Hoy, en Cuántos Aves D. Es una futbolista canadiense. Juega como delantera. Y su equipo actual es el Portland Thorns de la National Women's Soccer League de Estados Unidos. La respuesta es... Cristin Sinclair. Bueno, y regresamos. Gracias por seguir con nosotros hoy martes de carnaval. Tenemos invitado mi hermanazo, Fasal Ferragone de Somos Social Panamá. Solo porque Bolas Deportes es un martes de carnaval aquí hablando de redes. Yo sé, yo sé. Usted sabe que este es un esfuerzo grande que se ha hecho. Fasal, cóbraselo, cóbraselo. Claro, claro. Esfuerzo sobrenatural. Literal, y usted lo sabe hermano. Yo sé, yo sé. Usted lo sabe. Yo sé. Fasal, cuéntanos qué red social vamos a analizar hoy. Bueno, tú sabes que el viernes pasado analizamos la red de Santos Cano. Lili, estás pendiente. Pronto vamos con la tuya. Dale. Así que hoy vamos a analizar una red... La de Santos Cano es la que está guabelosa. Es la que está ahí medio truco truco. Por eso lo vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver qué hacemos. No, es que exacto. Es que mira, para analizar la cuenta de Lili Vargas. Cuidado. Cuidado, no, mejor no, 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 no. Cuidado, vete por la orilla. Mejor nos vamos a lo que vinimos, que es hablar. Vamos a hablar acá. Exactamente. Vamos a hablar acá. De la cuenta del Costa del Este Fútbol Club. El Costa del Este Fútbol Club, que es un club... Costa del Este. Exacto. Los actuales subcampeones. Subcampeones. Que es un club relativamente nuevo en lo que es la Liga de la LPF. Correcto. Y mira, que revisando la cuenta de ellos, ellos tienen 16 mil seguidores. Tienen un excelente manejo de la cuenta. Cada vez que tienen partido, anuncia y tiene buena colorimetría. O sea, ahí van a poder ver en pantalla. Si ven las publicaciones del Costa del Este Fútbol Club, todas están en un tono verde. ¿Ah, eso te refieres con la... Esa es la colorimetría de la cuenta. Cuando tú dices que una cuenta es bonita y te gusta y no sabes por qué, es porque maneja una buena colorimetría. O sea, manejan un patrón en el color y el tono de su foto. Un patrón en el color y también es muy importante ver la línea, el mensaje que ellos tienen. Primero, hablando de las fortalezas de la cuenta del Costa del Este Fútbol Club, vemos también que ellos tienen un hashtag que utilizan muchísimo, que se llama Juntos Somos Más. De hecho, pueden ver ahí en las publicaciones, en la cuenta del Costa del Este Fútbol Club, que ellos tienen hasta un paquete de lo que ellos le mencionan, abonados 2019. Que tú pagas cierta cantidad de dinero y te da entrada a los partidos, te da descuento en comercios afiliados. Te da la camisa. Se te convierte en un socio, socio abonado. Exactamente, como un socio del Costa. Fanático socio. Fanático socio. Y creo que esto es una buena manera de hacer marketing deportivo y de estar involucrados un poquito más con los fanáticos. Con los fanáticos que asisten a sus juegos. Dentro de las cosas que considero que deberían mejorar un poco, es que no le responden a los usuarios que comentan en las redes. Y es muy importante que tengan interacción. Y adicionalmente a eso, la mayoría de los jugadores del Costa del Este Fútbol Club tienen su Instagram privado. O sea, si eres una figura pública, tienes que tenerlo abierto porque la afición quiere tener contactos y ver quiénes son los jugadores. Otra de las cosas buenas que ellos hacen son bien activos. Un paréntesis ahí y una pregunta en ese punto. A ellos que son atletas, deportistas, ¿no les conviene tenerlas cerradas para que los tengan que seguir obligatoriamente? Bueno, no, mira que ese es un mito que hay en tema de redes santos. Número uno, en redes sociales mucha gente dice, no, yo quiero mi cuenta privada para que no le pase nada, para que no me la hackeen y demás. Pero una cuenta privada está más vulnerable a ser hackeada. ¿Por qué? Explícanos. Por temas del algoritmo y por tema de cómo está configurado el mismo Instagram, ¿no? Es mucho más fácil. Recuerda que si tu cuenta está privada, ves ahorita que se ha dado una ola de que muchas cuentas se están hackeando. Y la están cerrando cuentas. Y la están desapareciendo. Exactamente. Y si te fijas algo constante en estas cuentas, es que son privadas. Entonces están más vulnerables. Me imagino que los hackear habrán encontrado cómo combatir un algoritmo para las cuentas privadas. El tema de siendo una figura deportiva y que esperemos que todos estos jugadores del Costa del Este Fútbol Club más adelante sean figuras de nuestra selección de fútbol nacional y vayan a tres mundiales más. Es importante que las tengan abiertas ya que el público quiere tener contacto con ellos, ¿no? Quiere ver quién es ese jugador. Pero si la tienes abierta. La cuenta abierta. Sí, por favor. Hable claro, hermano, por favor, que aquí todos somos serios. Hágame el favor. Estamos hablando de cuentas. Aquí usted me llamó para hablar algo serio. Y usted sabe que a mí no me gusta nada. Esos relajos no usan. Pasar, no te dejes llevar por Lilibar. Amigo, es duro, no dejas de llevar. No te dejes llevar, no te dejes llevar. No te dejes llevar, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Es duro, es duro. Amigo, es que si tú comparas, o sea, si pudieran, es duro a mí. No puede ser tan vulnerable. Pero bueno, continuamos, Santos Gato, continuamos. Pero, espérate, vamos a hacer una pausa. O sea, es conveniente que tu cuenta sea pública en vez de privada para evitar sobre todo el hackeo. Pero, Lili, supuestamente, y aquí hago la pregunta. Pero yo no entiendo para qué la gente crea cuentas de redes sociales para tenerlas privadas. Para eso no la crees. Pero yo he escuchado, y allá va mi pregunta, yo he escuchado que gente me dice, yo prefiero tenerla privada para que me tengan que seguir de manera obligatoria si quieren ver mis fotos. Eso es un pensamiento un poco arcaico, Santos, y te explico porque recuerda que ahorita, me imagino que todas las cuentas de ustedes, chicos, ustedes la tienen en modo negocio, ¿no? Sí. En modo empresarial. Si tú tienes la cuenta privada. Así la tienes abierta. Exacto. Si la tienes privada. La cuenta abierta, Santos. Cuando estás revisando redes sociales, a veces tú ves, yo veo, ah, mira, Lili subió una foto. No, pero no le voy a dar like. Pero la voy a ver. ¿Por qué la gente hace eso? La gente hace eso. Cuando ve la estadística, hay que 10 mil personas. Y justo por eso, justo por eso, justo por eso, Lili, es importante tenerla pública, ya que estos jóvenes que están empezando en el fútbol y que quieren hacerse figuras importantes, como Valoy, etcétera, y demás, ellos pueden usar este tema de las estadísticas para conseguir patrocinadores, para conseguir recursos económicos y demás, ¿no? Así que eso va a ir un poco ligado con lo que es el marketing deportivo. O sea que... También en general, y disculpa que se interrumpa Santos, hay una falencia y una decadencia en el manejo de las redes sociales de los jugadores de la LPF. Si tú los comparas hasta con equipos de la cuarta división de Argentina-Europa, o sea, estamos... Necesitan ayuda los muchachos. ¿Tú recomiendas, entonces, categóricamente, de que toda figura pública, atleta, deportista, debe tener sus redes sociales abiertas? Exactamente, abiertas y más que las redes sociales abiertas, amigo, bien manejadas, ¿no? Y para eso estamos nosotros en Somos Social Panamá, a la orden para que tengas una cuenta de primer nivel y que le puedas sacar muchísimo provecho. ¿Qué sería el riesgo o la diferencia entre tenerla privada y pública? Bueno, privada, como te mencionas hace unos minutos... Porque muestra mucho interés por los maqueadores, ¿no? Exactamente. Pero la pública también corre riesgos, ¿no? Me imagino. Pero menos. Aparte, en temas de comercialización, la pública, como lo mencionamos, te permite poder vender un poquito más la cuenta, ¿no? Vender un poquito más la cuenta y tú eres un personaje público. Como mencionó Lili, mucha gente puede decir, ah, no, es que yo quiero que no vean las fotos. Entonces, no subas las fotos que no quieres que vean. O abres una cuenta personal, que es en la que estás... Una recomendación para aquellos que se manejan mucho con la cuenta, ¿qué es lo que más sigue la afición, las personas? Bueno, mira, en general, en tema de Instagram, independientemente de qué unidad de negocio tengas y a qué te dediques, es muy importante subir unas fotos de calidad, crear un buen contenido y postear día con día. ¿Mínimo de fotos por día? Una foto por día. Lo importante es ser constante. No sé si ustedes se han dado cuenta que anteriormente, si Lili publicaba una foto ahorita, yo la veía inmediatamente en mi Instagram, pero ahorita, si ustedes entran a su feed, encuentran fotos de hace tres días. Exacto. ¿Y pasa? ¿Por qué pasa eso? Los algoritmos de Instagram te mandan a una zona que se llama Shadow. Si tú no publicas diariamente, te vas para Shadow. Si tú no comentas comentarios, más de cuatro palabras en otras cuentas, te vas a Shadow. Si tú no le respondes a la gente que te comenta en la primera hora, te vas a Shadow. Y es una serie de cosas que tienes que hacer para que tu cuenta esté activa. Que Instagram la reconozca como una cuenta activa. Ok. Así que recomendación para todos esos atletas, deportistas que quieran mejorar sus redes sociales, aquí estamos a sus órdenes. Una cosa, tú haces paquetes por mes, ¿cómo es más o menos la logística? Exacto. Bueno, básicamente, paquetes mensuales. ¿Qué te pasó? Estoy cerrando un negocio y vas a venir. Oye, pero, yo quiero saber. Pero, ¿qué pasa? Ya vienen ustedes dos a hacer negocios al aire. A punto de cerrar un negocio y vas a ganar. Ya vienen ustedes dos a cerrar negocios al aire. Santos, cara. En mi cara no respeta, mi Lili Vargas. Usted sabe cuántas personas del sector empresarial están viendo que voy a las exportas ahorita, que de repente les interesa y quieren saber cómo es la mecánica. Por ahí viene la cosa, por ahí viene el asunto. Exactamente. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, Lili, básicamente es un fin mensual que paga la empresa o la persona y nosotros nos encargamos de tanto de fotos, de creación de artes, de manejo de redes sociales y todo. O sea, ustedes me generarían el contenido. Todo el contenido. La información, la fotografía, toda la producción. Toda la producción que, dependiendo del objetivo que quieres alcanzar con tu cuenta, ¿no? Y crear una cuenta que vaya en miras a convertirse comercial, que pueda sacarle provecho en el tema económico, en el tema de canjes, beneficios y demás. ¿Qué me garantizas tú? Te garantizo que tu cuenta va a mejorar en un 50% el alcance, seguidores y la interacción que vas a tener con tus seguidores. Ok, perfecto. Mira. Garantizado. Garantizado. Ya sabes, Pablo. Ya, 50%. Hay que analizar tu cuenta, Pablo. Oye, 50% ya, eso es ganancia. Oye, ya para finalizar y volviendo al tema del Costa del Este, tú le hacías unas recomendaciones. Ellos no le responden a sus seguidores. Exacto, es muy importante y justo de esto, en esto lo que comentábamos, se va lo que es que Instagram te manda Zona Shadow. Cuando un seguidor tuyo te comenta en redes sociales es muy importante que tú le respondas. Y lo ideal es que le respondas en la primera hora. Obviamente, pensará Pablo y pensará Lili o Santos. Conchale, yo no tengo tiempo para estar pendiente. Te respondo cuando yo a mi casa. Pero, para eso estamos nosotros, para manejarte la cuenta. Una de las razones de ser de Somos Social Panamá. Y recomendaciones para el Costa del Este, fútbol club, más interacciones con las personas que comentan. Conversar con sus chicos del club, que tengan su cuenta abierta, ya que los fanáticos quieren verlo. Que sean más friendly. Exactamente. Oye, Fasal, ahora cambiándote el tema un poquitito. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que usted le hizo a la cuenta de Santos Cano? Porque yo no estaba aquí en ese momento. Yo quiero saber, yo quiero que usted me diga. Porque yo trato de meterle a este sujeto en la cabeza las ideas y como que está trabado. Usted sabe que es duro con el señor Santos Cano, pero ahí vamos poco a poco. Yo también tengo una queja. ¿Cuál es la mayor debilidad de la página de Santos Cano? La constancia en las publicaciones. Básicamente, es importante que se publique diariamente, porque a ese punto de Instagram te va a colocar, te va a dar más exposición, pues vas a tener más alcance. Y por favor, háblale de la producción. Yo no tengo que estar publicando todos los días. Tienes que hacerlo, ¿qué te pasa? Tienes que hacerlo, tus seguidores quieren ver. Búsquenlo, para estar formando Pelé en Twitter, ahí sí, búsquenlo. En Twitter me encuentran todos los días. En Twitter me encuentran todos los días. Pero y también tienes que mejorar la producción, Santos. Yo te he dicho, digo, yo puedo decir que gracias a mí hicieron una sesión de fotos en estos días por primera vez. ¿Esto qué es una intervención? Es que Santos es como que muy pro orgánico a la foto. O sea, Santos si puede encontrar una mata afuera y tomarse la foto así porque le encanta un selfie, lo hace. Por favor, Fasal, ayúdame. Yo no me tomo selfie, yo no me tomo selfie. Hay que darle, amigo. Vamos a mejorar esa... Yo subo selfie en historia, yo no subo selfie en foto en Instagram. Tú subes selfies todos los días en tu historia. En historia, pero no en el Instagram. En el Instagram, ponen unas fotos orgánicas o ropendas. Bueno, mira, te voy a dar mi cuenta para que me la maneje. ¿Te parece? No. Yo todo tiempo. Para eso, Fasal. Qué suerte la mía. Ahora una intervención de mi cuenta, pues. Qué suerte la mía. Bueno, y también recomendaciones para todos. Hoy es el último día de carnaval. Cuidadito con lo que suben en redes sociales. Recuerden que una vez, ya hemos visto muchas locuras que han subido. Una vez que subes algo a la red, aunque tú elimines, archives o quites lo que queda en la red, subes a la red, se queda en la red. Así que mucho cuidadito con lo que suben. Hoy es el último día de carnaval, ¿no? Ya sabes, Santos. Antes estabas en los colegios. ¿Qué asomente estaba pensando en ti? ¿Qué asomente estaba pensando en ti? ¿En mí? Gracias. Me ha portado muy bien. Sí, sí. Oye, Fasal, muchas gracias. A la orden y recuerden, si quieren más información, seguirnos en arroba Fasal Ferrabone y arroba Somos Social Pteye. Mañana, ¿de qué club vamos a hablar? Mañana vamos a hablar de la Alianza. La Alianza Fútbol Club. Exactamente. El vamos a Alianza. De los verdolagas. Sí, señor. Bueno, esto, vamos a una breve pausa y regresamos con más. De qué bola es el borde. Bebió mi whisky. Oyendo mi disco. Hablando de mí. Hay que tener cuidado con este tipo. Se pasa en la esquina pujilado. Bueno, regresamos. Regresamos aquí en Qué Bola Deportes. Gracias por estar con nosotros hoy, martes de carnaval. Pablo, hoy la gente a esta hora nos está viendo pretty descansando de lo que fueron los culecos del día. Y después van para la noche. Porque hoy es la última ya. Sí, sí, sí. Y hay que cerrar como Mariano Rivera. El último cartucho y, bueno, algunos tienen el chance de ver el programa. Otros no hay manera de que ustedes... Otros el programa los está viendo a ellos. Sí, sí. Y no hay para ellos una última noche. Se van. Ya, se van. Hasta el miércoles de ceniza, hermano. Así es, así es. Pero bueno, vamos a meternos en materia. Y es que la semana pasada, lamentablemente, falleció Eusebio Pedrosa. Esa gloria del boxeo nacional, del boxeo y del deporte nacional. Porque en lo deportivo es incuestionable lo que logró Eusebio Pedrosa. La semana pasada, bueno, ya compartíamos esa noticia el viernes pasado, cuando se dio en horas de la madrugada. Pero ahorita vamos a ampliar un poco más lo que fue su carrera, dar opiniones de Eusebio Pedrosa, que a sus 62 años, después de luchar varias semanas hospitalizado entre el oncológico, estuvo en la caja del Seguro Social, falleció de un cáncer de páncreas. Sí, fue una de las pocas peleas que Eusebio Pedrosa, denominado el Alacrán, perdió. Luchó varios asaltos, como los grandes Eusebio Pedrosa, pero lastimosamente en la madrugada del pasado viernes esto nos dejó. Pero estoy seguro de que Eusebio Pedrosa nos ha dejado un legado para aquellos jóvenes que se interesan por este rudo deporte como es el boxeo profesional. Eusebio fue uno de los tantos campeones mundiales que ha dado este país. Pedrosa, caracterizado por su estilo de pelea, y la verdad que era un boxeador que cada vez que subía al entarimado, altinglado, al ring, esto iba en muy buenas condiciones. Nunca defraudó Eusebio Pedrosa a nivel deportivo, boxístico y tampoco como persona. También era activista político, Eusebio Pedrosa. Pero bueno, esto, cosas del destino, Dios a veces sabe por qué hacer las cosas. Y lastimosamente se despidió de nosotros el pasado viernes, Santos Cano. Él tiene un récord entre 1978 y 1985. Realizó 19 defensas consecutivas de manera exitosa. Eso era la verdadera época de oro del boxeo, Pablo. Cuando tú defiendes un título, una corona, 17 veces de forma consecutiva, ¿cuál ha sido la clave? La disciplina, la dedicación y el trabajo. Aquí en Panamá, lastimosamente, en los últimos años, Santos Cano y amigos televidentes, hemos tenido campeones mundiales. Pero campeones mundiales que lastimosamente han perdido el título en la balanza Santos Cano. Nunca nos había pasado eso. ¿Cómo te cuesta, te cuesta llegar, primero, a conseguir una carrera exitosa? Segundo, a conseguir una pelea por un título mundial. Tercero, ganarla. Y en tu primera defensa, o en las pocas defensas que has hecho, pierdes el título en la balanza. No se han fijado lo que hizo Eusebio Pedrosa. 17 defensas. Eso no se logra comprando una revista. No se logra leyendo, simplemente dedicándole el 120% a tu deporte, que es una de las profesiones más complicadas, difíciles en la historia del deporte panameño y del mundo. Así es, así es. Sí, lamentablemente el ejemplo que usted pone, los sinsabores o lo mal que nos ha ido en el último lustro, o probablemente hasta los últimos 10 años, la última década en el boxeo, esto con Yesrel Corrales, con Nika Concepción, que consiguieron sus títulos mundiales y lo pierden en la báscula, algo que nunca nos había pasado. Pudiéramos decir, Pablo, de que la primera década del 2000 fue nuestra, como que nuestra última buena época, porque ni siquiera adoraba, pero esa generación del Maestrito Córdoba, de Chemito Moreno. Es correcto. Pelenchín Caballero. Pelenchín Caballero. Esa última generación desde que ellos se retiran. Lo como quiera en su momento. Lo como quiera, claro. Y entonces me refiero a eso, a esa década, la primera década del 2000, vivimos una buena etapa del boxeo, pero después de ahí hemos venido en picada. Yo creo que también una de las falencias que está viviendo este deporte, el boxeo, que nos ha dado tanta gloria, lásimosamente, es la falta de apoyo. Son muy pocos los promotores boxísticos que han aguantado esta secuela del poco apoyo a este deporte como el boxeo. Bueno, hoy por hoy son pocos los que están organizando cartillas de boxeo profesional. Y si tú no organizas cartillas de boxeo profesional, el interés se pierde por parte de los pugilistas nuestros. Y por consiguiente, no hay esa oportunidad de que construyamos a nuevos aspirantes a títulos mundiales. Es por eso que tú mencionabas, los últimos 10 años, la verdad que la cantidad de pugilistas campeones mundiales en nuestro país ha sido muy poca. Sí, muy poca. Ahora está subiendo el científico Núñez, está Brian La Roca de Gracia, Brian, que peleó el fin de semana pasado a Nueva York. Bueno, entonces, pero sí, son muy pocas las figuras que están emergiendo y el boxeo está, y yo creo que ahí está la clave, el tema del gimnasio. Usted va al gimnasio del Marañón, usted va al gimnasio, inclusive gimnasio privado como el de créditos latinos que tiene los amigos de promociones y eventos de ritmo. Es correcto, el amigo Rogelio Espiño. Ellos trabajan con las uñas y es muy difícil, es muy difícil. Y como usted ve la danza de los millones de dólares que pasan por el deporte, pero vemos que no hay resultados y vemos cómo viven nuestros boxeadores, da lástima. Y Eusebio Pedrosa vivió una época dorada para mí del boxeo, pero también fue por el sacrificio y la dedicación que usted decía que en su momento esa generación le puso. Y no, y no había tantas cosas a tu disposición, ahora tenemos de todo, pero eso era lo que le daba el éxito a los boxeadores, que tenían que trabajar con las uñas, a trabajar al 120%, el caso de Roberto Durán, Hilario Zapata, en su momento las defensas consecutivas de Eusebio Pedrosa. O sea, pugilistas que brillaron con luz propia y que lo hicieron por su dedicación y su trabajo y las ganas y porque les gustaba el deporte que escogieron, que era el boxeo. Sí, así es, así es. Así que bueno, paz a su alma y nuestro mensaje de regocijo a su familia. A pesar de que, como usted bien lo dijo, él tuvo un pasado de activista político, fue militante durante la época militar. Además, fue candidato a suplente a diputado. A diputado, exacto. A diputado, yo recuerdo a Eusebio Pedrosa. Pero, sí, yo creo que eso, y lo digo con muchísimo respeto, a pesar de que a mí me gusta mucho la historia de Panamá, yo me he leído mucho la historia de Panamá y mucha gente lo señala a él como parte de la dictadura de Noriega. Yo creo que eso no debe y no puede empañar lo que su legado deportivo deja porque definitivamente que lo que hizo en lo deportivo no es cualquier ser humano que lo logra. Hay que hacerle un homenaje póstumo a Eusebio Pedrosa, se lo merece por todas las cosas que dio a este país, por todo lo que le brindó a la afición. Yo recuerdo cuando lo hacía en su momento Durán, Zapata, lo hizo Pedrosa, prácticamente el país se paralizaba para ver a sus combates, a sus extraordinarias peleas que siempre protagonizaban. Así es que yo creo que se merece un homenaje póstumo a Eusebio Pedrosa, aquellas... ¿El Salud de la Fama? Es correcto. Él fue exaltado al Salud de la Fama en 1999, Eusebio Pedrosa. Es correcto, así es que... En canastota. Lastimosamente a veces en este país hacemos los homenajes a los atletas ya... Post-mortem. Es correcto, ¿no? Pero yo creo que la Comisión de Boxeo Profesional, la Comibox, así como Pandeportes, como la Asociación de Boxeo Olímpico de Panamá, también deben, deben hacerle un merecido reconocimiento póstumo a Eusebio Pedrosa. Y lo incongruente es nuestro boxeo, ¿no? Tenemos, ¿qué? 31 campeones mundiales y no tenemos ningún campeón olímpico. Sí, es que el boxeo olímpico es muy difícil. El aficionado aquí también es... Sí, sí, es muy... Muy difícil, muy difícil. Y obviamente por la necesidad... Juan Huertas. ...de ganar dinero. El olímpico Huertas fue... Y Juan Huertas le dijeron, cuando iba camino a Chiriquí, a su primera pelea profesional, le dijeron, regrésate porque vas para Londres. Correcto. Era para los Juegos de Londres 2012, ¿no? 2012, correcto. Y ahí se gana el mote de olímpico Huertas. Exactamente. Pero imagínense, o sea, él estaba ya dejando el boxeo aficio, el boxeo olímpico porque necesitaba ganar dinero. Dar ese salto a ese. Dar ese salto al profesional porque no hay una plataforma sólida, no hay una estructura dura para que... Como la cubana. Como la cubana que... Los cubanos tienen más de 300 combates aficionados antes de... Saltar al profesional. Usted con una base de 300 combates... Imagínese, y Chemito Moreno, Chemito Moreno que llegó a ser campeón mundial de Panamá, llegó a tener 140, 130 y tantos, 140 y tantas de peleas aficionadas olímpicas y ahí dio el salto al profesional. Hoy en día tenemos boxeadores que no hacen ni 50 peleas y ya dan el salto a la profesional. Entonces estamos yendo para atrás, pero es muy difícil sin el apoyo. Es muy difícil sin el apoyo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá sí que el gobierno, después de que pasen estas fiestas, haga algo, algún homenaje o algo a Eusebio Pedrosa. O que algún gimnasio lleve el nombre de Eusebio Pedrosa, que esté en mente para construcción. O que se levante una estatua en la memoria de Eusebio Pedrosa, así como la tiene todavía vivo Roberto Durán, allá en la vía argentina. Lo tenga Eusebio Pedrosa. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, regresamos, regresamos aquí en Qué Bolas Deporte y vamos a terminar el programa. Con lo que a usted le gusta. Sí, señor. Así es, Lili. Por eso se lo va a dar para que lo presente, porque a usted le gusta el problema, el asunto, la polémica. Con todos estos partidos que tuvimos del Real Madrid-Barcelona, que tuvimos tres partidos, tres clásicos en menos de un mes, hasta el sábado pasado. ¿Le parece si vemos las mejores peleas del clásico? Dele, dele, dele. Que han habido bastantes. Y grandes, ¿eh? Y, sí, señor. Bueno, que son rivales que... A Cérrimo, no se puede ni ver. No, 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 ni en figuritas se pueden ver. Vamos a ver un especial de cuando se pierde el control dentro de la cancha. Miren esta, a Cristiano Ronaldo. Ese fue Daniel V. Te parece santo cuando estás jugando que se tira el piso porque... Mira la patada que le mete Sergio Ramos a Messi ahí. Sí, sí, sí. Eso fue con... Pero nada nuevo en Sergio. Ramos siempre hace eso. Sí, sí. Ramos se caracteriza por... Esa patada... Por un lugar sucio. Esa patada es de... Ramos y Macherano se dan las manos, ¿eh? Total. Fractura de tibia y peronés fácil. Sí, sí. No, no. Qué patada asesina. Esos eran los clásicos de Mauriño y Guardiola. Miren, miren Pujol ahí. Ahí todavía está. Miren, miren, miren. A Carles Puyol. Joder, los Puyol, ve. Piqué va. Iniesta va. Ahí está Pepe. Mira el asesino de Pepe. Roja. Y le sacan la tarjeta roja directa. Bueno, ahí... Mira a Bojan. Ahí está Vadi María. Mira esa otra. Esa, esa. Mira eso, mira eso. Messi pidiendo tarjeta. Y esto todavía no hemos salido del mismo partido para que sepa. Mira esa. Mira esa pisotada. Bueno, obviamente venganza tenía que haber. La de Cristiano. Piqué también da su... Ese parece el partido de los lesionados. Ahí todo el mundo estaba golpeando. Sí. Mira esta. Ey, ey. Esa mano, ¿qué pasó, loco? Mira, mira, mira. Él. Mira, mira, mira. Mira. Pero también hay unos ahí ganadores de... Ah, no, no. Hay varios expertos en el séptimo arte. De la actuación. Mira Neymar. Mira Neymar, no le hicieron nada. Y mira, ahí llegó Pepe. Mira, ese asesino. No, pero Neymar sí es un artista. Ese es amigo su día. Neymar es un artista. Igualito de actor que Ali, que usted. No, no, no. Ali es el actor. Yo no soy actor. Acá la productora Nini sabe de esto. Ella debería estar aquí comentando. Acá, ¿sabes qué fue lo que pasó? No, esto fue de nada. Mira, en la Brasil teatro. Mira eso. Mira eso. No le hicieron nada. No le hicieron nada. Esto es lo que obviamente a veces empaña los partidos de fútbol. Pero cuando son los clásicos Real Madrid, uno espera que pase esta cosa, Pablo. Sí, es que es algo... Y es algo ilógico que cuando se enfrenten Real Madrid, Barcelona o viceversa, esto no haya esa emoción, ese roce. O sea, nadie quiere perder. Y cuando se abre el marcador, ya el que va perdiendo y pierde su compostura. Eso que ahí falta el piso. Tom que le metió Pepe a Messi en la mano. Pero sí, parte de lo que ocurre. Dice que un buen partido de fútbol tiene. Tarjetas amarillas, tarjetas rojas, goles, jugadas de peligro y peleas, Pablo. Bueno, entonces ahí están los cinco ingredientes. Si no se dan, el partido fue malo. ¿El partido fue malo? Aburrido, sin emoción. Así es, así es. Lili Vargas. Pero en las ligas de fútbol donde yo juego, no hay nada de eso. Nada más es un solo ingrediente. Me sorprendió. Y dice Pablo, si sañó su tuite. Sí, pero es que al lado tuyo. No, no, no. De los partidos de fútbol que yo juego a los partidos de fútbol que yo, de los periodistas que también juega, juega. Él se siente aludido por eso, por eso, porque le dan cosas, le dan cosas. Oye, quiero mandar un saludo muy especial que están reportando en sintonía a todo el equipo de Vishnu Salón, que hacen magia con este pelo tan difícil. Mira esto, pero quiénes son los lentes, santo. Pero cuál es tu problema, déjame mis lentes. Pero es que tú eres rapiador. El sol me hizo daño, el sol me hizo daño hoy. El sol me hizo daño hoy. Y entonces estamos oscuritas. No, no, las luces son muy fuertes también. Me estaba encandilando. En serio, tú estabas aparentando la cima. Me estaba encandilando. Me estaba encandilando. Saludos para Edgar, para Alexis, para Kira, para Edwin y toda esa gente que está en sintonía de Vishnu Salón. Gracias porque en carnavales han hecho una pausa para atendernos y tienen mucha, mucha paciencia. De esta manera ponemos un punto final de una edición más de Que Vos las Deportes. Como siempre, agradeciendo la sintonía. Recuerde si está manejando o va a manejar ahora, cójalo con calma. Mañana le esperamos 8pm en punto aquí en Que Vos las Deportes.